Queridos suscriptroles, este video es traído por GT Arcade, Creator Team y GT Arcade para todos ustedes. Bienvenidos queridos suscriptroles, lo que van a ver a continuación es un video sobre el PVP Melee que va a dar lugar el día de mañana, sábado y domingo, pero que por supuesto lo grabé el sábado pasado, porque como bien sabemos el PVP Melee se repite dos semanas cada uno, así que estamos hablando del PVP Melee de Siberia, sabíamos que nos íbamos a encontrar con muchos milos divinos en este PVP Melee, así que lo que hicimos fue tratar de preparar una alineación más o menos para contrarrestar a milo divino y los dejo ahora con este video para que vean todo lo que nos ha pasado y puedan ver más o menos a qué es lo que se enfrentan y terminen de decidirse si jugar o no jugar este evento el día de mañana, agarrarse a las piñas con otros jugadores o bien guardar los boletos, quizás este video los ayude, así que sin más que agregar los dejo ahora sí con lo que fue el PVP Melee y será el PVP Melee del día de mañana. Tenemos nuevo PVP Melee como suele suceder normalmente todos los meses y la temática de este PVP Melee que es PVP dicho sea de paso, no es PVE, es Siberia. Esta temática de PVP justamente apoya a los caballeros que tienen como una velocidad para matar a los otros, o sea apoya el estilo de juego agresivo y tengamos en cuenta que estamos en pleno banner de milo divino y es posible, muy posible que se lo encuentre de manera muy recurrente en este evento. Lo que vamos a hacer es tratar de armar una alineación que más o menos puede estar prevenida de que nos aparezcan algunos milos divino en el camino. Nos vamos a tratar de dar maña y de ingeniarnosla más o menos para armar alguna alineación que le pueda hacer frente y estar prevenida de posibles milos como ya dijimos recién que seguramente nos van a aparecer en el camino. Esta es la manera en la que tengo pensado jugar al menos en un principio, no voy a utilizar control que es muy seguro que aparezca. Vamos a ir a lo que es el PVP Melee nuevamente, vamos a aplicar por 5 y vamos a ver con qué nos vamos a encontrar en este PVP Melee de Siberia. Por cierto el efecto especial, el efecto temático que hay en estas batallas particulares es que cada vez que un caballero mata a un enemigo obtiene un aumento permanente del 20% de ataque físico o ataque cósmico según corresponda, pero el efecto es purificable. Ahora bien vamos a arrancar, voy a darle a iniciar, recién hace poquito nada más abrió este evento hace 36 minutos. No sé si están las ballenas de festejo o están las ballenas a full, pero vamos a meternos. Vamos a ver, hacia simple vista parece que esta alineación no utiliza miro divino, pero nunca se sabe. Así que simplemente vamos a darle, es muy probable que la cambien para que no los conteren. Bien, a fines de cuentas no utiliza miro divino esta alineación, así que bueno, vamos a jugar normalmente. Lo que voy a hacer en un principio, tampoco juega con Hayun, creo que debería aprovechar y meter unos cuantos atacazos, que creo que es lo que voy a hacer. Va a utilizar la curación, eso es más que seguro, no siquiera sé con qué viene. Viene con decelerador, un área de allí que hubiera sido tremendo en este momento. Él tiene lanza, así que me voy a adelantar a utilizar la mía. Voy a ponérsela a Hayun de camaleón. Voy a marcar a su Hayun divino. Lanza a Gion, lo odia a Gion. Muy bien, no pasa nada, va a ser solamente el primer turno hasta ahora. Vamos a jugar de esta manera, aquí, un poco aquí. Con el dragón va a ser simplemente un básico. Veamos qué tal va con la flodita. Este turno sí necesito utilizar al dragón. Ok, ataca. Y ataca acá, ¿no? Uy, cómo la piensas, boludo. Ahí está. Voy a proteger a Gion. Con Gion voy a proteger a Thanatos. Ahora utilizamos al dragoncito. Ahora sí. Muy bien, para el siguiente turno no va a tener a Hayun. Espero que ahí podamos romper la defensa y tratar de matar a alguien. Porque si no estamos bien F. Voy a ver si lo puedo ir pegando a este de acá. Vamos ahí. Decide atacar con Shun Divino. Bueno. Lo despierta forzadamente a papillón. Supongo que lo va a querer limpiar a canon. Sí, lo limpia a canon. El siguiente viene hacia el dragón. Gion con lanza. No puedo hacer mucho. Iba a tirar todo, pero no. Voy a curarlo. Tienen un canon vivo ahí que me está jodiendo bastante. Puede morir papillón, ¿eh? Me interesaba que muera papillón. Pero bueno. Murió Hypnos. Al menos ya no van a estar tan dormidos. Y bueno, así es Thanatos. Ya murió. Solamente lo voy a basiquear. No, voy a utilizar la habilidad solamente para cargar la furia. Perfecto. Ves que sigamos protegiendo, brother. Podría haberle tirado los dragones, pero creo que los voy a guardar para el próximo turno y curarme por si acaso. Listo. Aunque no tenían a mí lo divino. Los últimos canonazos. Todo con el ataque a este. Y listo. GG. Muy bien. Segunda pelea. No me encuentro todavía a mí lo divino. Va, al menos a eso parece según esta alineación. Juegan con Areyashiki. Una especie de combo lento. De canon lento. Yo me voy a arriesgar. No juegan con Hashun. No juegan con Hashun. ¿Qué le pasa a esta gente que no juega con Hashun? Un Areyashiki rápido y un canon lento. Nos quieren combiar en turno 2. Vamos a tratar de evitar que eso pase. Aunque nos comben, creo que vamos a andar bien. Necesito que mi Tanato utilice su habilidad en área y ese Areyashiki está muerto. Vamos a hacer esto. El problema acá es que lo van a defender muy rápido, muy pronto. ¿A quién va a meter el triángulo este tipo? Posiblemente sea Jion. El dragón no creo. Vamos a hacer así, pero creo que me van a saltear el turno de Afrodita. Que creo que es lo que va a hacer con el triángulo. No, al dragón. Quiere combiar con el dragón. Como no lo podemos utilizar este turno. Voy a tirar de vuelta todo lo que tengo para tirar. A ver si le sacamos el diente de dragón a ese Jion. Perfecto. Después de que juegue se va a morir. Y aquí es donde viene el combo. Acá es donde nos van a intentar combiar. Boom. Pegó bien. Otra vez. Va a jugar dos veces más. Otra vez. Acá viene Thanatos. Lo matamos a Jion. Todavía no. Viene su Thanatos. Eso sí fue daño. Pero bueno, Thanatos es daño físico. No entra tanto al combo. Este daño sí entra. ¿Nos habrán combiado o no nos habrán combiado? Este va a revivir. Thanatos no. Creo que... Veamos. Ahora va a salir el dragón. Va a matar a Afrodita. Pero bueno. No puede hacer nada. No sé para qué lo despertó si no tiene energías. Ni siquiera mató a Afrodita. Ok. Este de Thanatos tiene quimera. Thanatos con quimera. Yo jugaba a Thanatos con quimera. Vamos a asegurarnos de matar a la reía Shiki cuanto antes. Perfecto. Es el segundo Thanatos que dejo al borde de la muerte, brother. Vamos a ver. Dos canonazos más. Perfecto. Ahora creo que en realidad nuestro objetivo acá es el lunes de Balrog. Aunque puede tener el triángulo. Me voy a asegurar de que el triángulo desaparezca. No le tengo tanto miedo a ese lunes de Balrog. Vamos a rehacer esto. El lunes de Balrog no va a matar a Afrodita. No importa que tenga cinco cargas. No llega con el daño. Y Afrodita sí llega a matar al lunes de Balrog. Perfecto. Jeje. Pero no nos encontramos todavía a Milo Divino. Hicimos un equipo para jugarle a Milo Divino. Y aún no aparece. Ok. Preparamos un equipo para Milo Divino. Aún no aparece. Y parece que todavía no va a aparecer. Ay, pobrecito. Y puse una lanza. Fue sin querer. Y se lo puse encima a Kiki porque estaba viendo a sus personajes. Me da penita. No, no lo va a ocultar a Saga. Bueno, no importa. Vamos a hacer esto. ¡Alto! Te podrías suscribir. Me ayudarías un montón. Harías muy feliz a esta gatita. Mira esa gatita. Mira esa gatita. ¡Muah! Cuántos pelos. Vamos a proteger. Vamos a ignorar esa lanza F que se nos puso ahí. Vamos a poner aquí protección. No tiene energía para tirar Sagazo. Ahora solamente va a basiquear. Este debe ser el revivir. Porque no creo que es otra cosa. No tiene revivir. ¡Qué penita! Ese Kiki bajo los efectos de la lanza de Ares. Voy a proteger. Ahora sí se viene Sagazo. Procemos esto normalmente. ¡Bien! El primer Sagazo. El dragón devuelve. Nosotros utilizamos al dragón. Ponemos que defienda a nuestro Gion. Nuestra florita puede quedar con muy poca vida después de esto. Y puede volver todo un desastre. Encima Tanato se acaba de romper armaduras. Sí. Esto va a ser feo. GG, bro. Vamos a ponerle GG. Ok, se rindió. Dos horas después. Encuentro número 5. Y seguimos sin encontrarnos a Milo de C. ¡No! Nos volvimos a encontrar al amigo del Sagazo. Señor Leiva, ¿por qué? Quizás ahora tenga otra estrategia. Vamos a jugarles de vuelta. Vamos a darle unos cuantos básicos nada más esta vez. Esta vez no vamos a usar la lanza contra Kiki. Porque eso fue lo que nos dio la victoria la vez pasada. Protejamos a Tanatos. Protejamos a Jun. Dragón. Protección. Lancita. Y Rosas. Canonazo. Básico. Protección. Tanatazo. Protección. Acá viene el Sagazo. ¡Pum! Tanatos rompe la defensa. Sí, llevaron al dios. Triple S, Kiki. Y ahora a Fradida Pisis. ¿Canonazo? Mi Tanatos está durmiendo. Ok, se ha rendido. Jeje. Partida número 6. Y no hay rastro del Milo Divino para el cual hemos armado un equipo particular. Pero Milo Divino... ¡Oh, apareció! Ok, vamos a poner en práctica el gran equipo que hemos armado contra Milo Divino. En realidad es el mismo equipo, solamente que él tiene un Milo Divino y yo tengo una Fradita de Pisis. Vamos a atacar. Bien tranqui. ¿Qué tal está este Milo Divino? Lo ocultó a Jion. Era de esperarse. Vamos a ponerle una lanza a Kanon porque no quiero que quede vivo al último y nos termine ganando la partida. Vamos a ponérselo al Jun. Bueno, ahora será simplemente así. Así y así. Voy a proteger a Kanon. Aunque está protegido. En realidad los contraataques no le van a hacer nada. Pero bueno. Dos ataques y me pegó eso. Tres. Ok. Vamos a tratar de sacarle el corralito a Jun. Necesito que se oculte. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a pegarle al Kanon que está ahí desprevenido. Y bueno. Tiene que explotar el Tanatazo luego de que juegue este Jun. Ahí está. No pegamos mucho. Pero es algo. Yo voy a sacarle el Tanatazo. Voy a evitarlo. Protegiéndolo un poco. Voy a proteger a Thanatos. Vamos a cambiar la protección. Se la voy a poner a este Jun. Sí. Tengo una sola protección. Es re choto. Lo sé. Pero bueno. La pobreza. Vamos a ver si podemos terminar con este. No. Nos falta un poco de Danonino. Ay, Dios. Dos ataques de Milo. Y le quedan tres. Cuatro. Ya cambié el ataque. Le queda uno. ¿Por qué? Sí. El equipo contra Milo Divino. Voy a tener que protegerlo. Porque el de él juega antes, bro. O sea, él juega antes y me lo van a matar a Afrodita si no lo protejo. Ese Sion ya tiene 10 stacks también. Vamos y que sea lo que tenga que ser. Ok, Mitanatos, Mitanatos. Le toca a Mitanatos. El equipo contra Milo Divino. Sí, 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 sí. Unos momentos después. Esto es un bot. Esto es un bot. Bueno, mis queridos suscriptroles. Espero que este video les haya servido. Espero que les haya gustado. Acá en la descripción del video tienen mis redes sociales por si alguien se quiere dar una vuelta y seguirme en algún lugar. Recuerden también que hacemos un directo cada día jueves. Si no están suscriptos, pueden suscribirse que de verdad me ayudan un montón. Y como siempre les digo, nosotros quedamos hasta aquí. Pero nos vemos en el próximo video.